...de lo que mencioné en la cuestión de privilegio planteada, acá voy a brindar todos los detalles, en realidad no fueron dos llamadas, fueron cuatro, y las voy a relatar y voy a dar todos los datos. Bien, correcto, diputada, está autorizada. Por favor, silencio, vamos a retomar la reunión con la seriedad que corresponde. Tiene la palabra la diputada Álvarez. El día miércoles 10 de noviembre, en circunstancias en que me encontraba dentro del recinto, sentada en mi banca, mientras estaba tratando el proyecto de presupuesto 2011, no puedo precisar exactamente la hora, pero alrededor de las 21.30 pasadas, ingresa a mi celular un llamado de un número que voy a dar en la justicia, quien me saluda y se identifica como Bochi Granero. Su nombre es José Ramón Granero y es el titular del CEDRONAR, funcionario a quien conozco por ser de mi pueblo, Puerto San Julián. Y me pregunta qué grado de compromiso tenía yo para permanecer en la sesión, y si me causaría mucho perjuicio ausentarme del recinto, es decir, no dar quórum a la hora de votar. A lo que le pregunté el motivo y me dijo, es muy importante para nosotros que se apruebe el presupuesto. Yo le respondí que no y que permanecería en la sesión y que iba a votar. Me dice entonces, ¿te molestaría si te vuelvo a llamar? Respondí que no y corté el llamado. Transcurrieron unos pocos minutos y me ingresa al celular un nuevo llamado, procedente de otro número, me saluda, siendo quien llamaba en esta oportunidad, Nelson Gleden, el intendente de mi localidad. Quien me dice que se encontraba aquí en Buenos Aires, que había venido a realizar unas gestiones, que justamente en ese momento estaba mirando la sesión por televisión, expresando sentirse preocupado porque el presupuesto corría riesgo de no ser aprobado. Y me dijo, guarda, que pueden caerse varias obras para Puerto San Julián. A la que yo manifesté que no era exacto, que nosotros queríamos aprobarlo, pero no tal como estaba planteado, que sí pretendíamos introducirle reformas a varios artículos con los que no estábamos de acuerdo. Me dijo que entonces se quedaba más tranquilo y se despidió. En breves minutos ingresa a mi celular un nuevo llamado, procedente, esta vez de un número desconocido. Y quien me habla se da a conocer como el secretario privado, no me dio el nombre, del ministro de Planificación, Julio De Vido, refiriéndome que el ministro quería mantener una conversación conmigo. Y en el momento que me estaban por pasar con él, corté el llamado. Transcurren unos minutos y me ingresa un nuevo llamado, siendo de otro número, pero siendo nuevamente bochigranero, quien me llamaba en primer lugar, diciéndome que disculpara, pero que quería saber si continuaba en mi posición de no ausentarme del recinto a la hora de votar. A lo que respondí que sí. Me pregunta entonces si podía comunicarme con el ministro De Vido, que quería hablar conmigo. Le respondí que no y corté. Quiero aclarar que no hubo en los llamados ofrecimiento de ningún tipo, pero sí que la insistencia de comunicarme con el ministro De Vido, con quien no tengo ningún tipo de trato, la secuencia de los llamados, durante la sesión que fueron en espacio de breves minutos, y la importancia del tema que se estaba tratando, me hicieron sentir una grave perturbación de ánimo, ya que por haber sido concejal de mi pueblo, Puerto San Julián, en la época en que él era ministro de la provincia de Santa Cruz, tuve conocimiento de las prácticas que se llevaban a cabo desde el gobierno provincial con los intendentes de distintos signos políticos al oficialista, presionándolos con los aportes y obras para los municipios, llegando incluso a cooptarlos, es decir, a que en las elecciones siguientes los mismos resultaron reelectos representando al Frente para la Victoria. Lo que acabo de relatar son los hechos tal como a mí me sucedieron. Dejo a consideración de esta comisión si lo narrado importa o no una violación a mis fueros y privilegios como legisladora.